Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGain y una vez más bienvenidos a mi canal. Continuamos con el tercer episodio de la batalla de Chikamawa y como veis, bueno, pues la cosa ha estado bastante jodida. Hemos sufrido bajas bestiales, pero completamente bestiales. Aquí el ejército de la unión se lo ha hecho súper bien y brigadas muy numerosas que tenía. Bien, pues como veis, tenemos estos puntos y continuamos. Por aquí continuamos también. Vamos con la caballería de Forerhaps a por sus suministros. Y bueno, chicos. Vale, esos son los puntos que tenemos. Y aquí, pues vamos a intentar cogerlos por la retaguardia. Vamos a hacer un camino más o menos, que no sea por el bosque. Y ahora iremos a por ese punto. Esta brigada la mandamos arriba, la de Gil. Vamos a traerla por aquí. Hemos ocupado Kelly's Field. Y ese vagón de suministros vamos a intentar hacernos con él. Vale. Vamos a traerla. Vamos a traer el vagón. Fijaros que se mueve con más brigadas. Vamos a ver si podemos planquear a Dick. Ahí dejamos a Ziegler. A Henry. Esto lo dejamos tal cual. Y aquí voy a dejar esas dos brigadas. Cuatro horas veintiséis de... de tiempo de juego. Vale. Algunas bajas hemos hecho. Me han hecho retroceder a Picket. Vale. Otra baja por aquí. Aquí estamos un poco al descubierto. Como podéis ver, vamos a traer el vagón más cerca. Vamos a traer a Kerchak por aquí, ¿no? Que va a ser mejor. Vale. Vale. Voy a subir con esta brigada. Por aquí. Vamos a por ese vagón. Otra baja confederada. Vamos a intentar avanzar con Garnet. Y bueno. El ejército lo tengo completamente fundido. Pero fundido, chicos. Vamos a traer la caballería aquí. Vale. Vimos de ahí. Adelante. Blanqueándolos Vamos, vamos, salid del bosque Vamos Bueno, y aquí me está haciendo retroceder a las tropas también Bueno, las bajas son brutales Pero creo que conseguimos echar a Dick De ahí Vamos a traer a paso ligero Aunque me flanqueen un poco Pero voy a intentar dejarlas en el objetivo Ahí tengo Zirle en otro Y traigo la brigada de Henry Y esto se queda tal como está Jordi ha muerto de la unión Están exhaustos Saco mi caballería Voy a desmontar Y aquí igual Vamos, adelante Esta la vamos a poner virando aquí Caballería aquí detrás Y vagón de suministros Lo vamos a traer ahí Por aquí se viene una carga Vale, por aquí todavía tenemos munición Bien Vamos a intentar aquí Vamos a intentar aquí Avanzamos un poco con estas unidades Vamos a meter al lado aquí en el bosque Y la caballería a pie a tierra también Pues todo el asunto lo tenemos aquí Bien, otra unidad que huye A ver si por desgaste conseguimos Irlos echando Que los tengo ahí en el bosque Lo cual no me gusta nada Hmm Adelante Aquí necesitamos munición Vale, esta brigada está huyendo también Vale, hemos ocupado el objetivo Continuamos con Ramson Un poco más Ahí Bueno, esta zona como veis Se está viniendo abajo Pero a mí me está costando la vida Chicos Me está costando la vida esto Voy a traer aquí estos Y ahora es cuando tengo que meterlo todo Voy a comprometerlo todo Adelante con Harris Brigadas que huyen Bien, bien, bien Stanley machacado ¿Veis? Estamos haciendo un montonazo de bajas Pero claro Es que también estamos sufriendo Otro montón ¿Quién ha intentado cargar por ahí? Bueno, alguien que se ha arrepentido Harris, párate aquí Borgar herido Adelante Y adelante Y adelante por aquí Vamos a ver si podemos Irlos expulsando poco a poco Acercamos los vagones De suministro Vale Bueno, esta parte del norte Parece que está tranquila Voy a traer a la caballería De Forrest por aquí Porque vamos a ir a por este vagón Los otros los tengo pilla tierra Y los voy a dejar ahí Ahora los estamos flanqueando Y vamos a meter a A esas tropas en el bosque Es lo que perseguía Adelante Vamos, vamos, vamos No me jodas Que todavía Ahí hay artillería Bueno, lo vamos a ver Con Con mi brigada De De Forrest Vamos a ver Que hay por ahí arriba Aquí tenemos un 100 de cobertura Aquí lo mismo con Storm Vamos a meter con Hill Y vamos a A virar aquí Kershap Le podemos dar un poquito mejor de cobertura Aquí dentro del bosque Adelante Adelante Venga Ahora ya los tenemos ahí Los fijáis Los estamos envolviendo Con las pocas fuerzas que tenemos Son bastante pocas Pero bueno Es lo que Es lo que nos ha quedado Del ejército Ya cuando finalice la batalla Veremos como reponemos Todo esto Y aquí Chungo Les hacemos bajas Pese al bosque Porque aquí tenemos Muy poca cobertura Defendiendo este terreno Cobertura 115 Cobertura 50 Voy a esperar Que habrán fuego Me voy a situar aquí mejor Me voy a meter aquí Adelante Lo estamos flanqueando Al bosque Al bosque Vamos con Harris Adelante Con McCord Mi caballería No lo está haciendo Nada mal Vamos a poner aquí Ah Aquí hay tiradores Cuidado Se me están Planqueando Arriba 3 horas 30 Chicos De tiempo de juego Y Borgar Sigue sin munición Vamos a llevarle El vagón de suministro Es este Vamos a acercarnos Aquí un poco Hubiera venido genial La brigada de Henry Voy a montar al EPM Y voy a cargar Contra los tiradores Y los quito de en medio A la carga Que Van Der Lowe Ha muerto Que día más trágico Mucho más trágico Que Gettysburg Ahora tenemos un poco De superioridad A falta de 3 horas James Meal Lo tenemos Y esto también Y esto también Borgar Borgar Ya está recibiendo Algo de munición Bien Hay que traerlo más aquí Para que también reciba La brigada de Kirchhoff Y Henry Bueno pues Vamos a intentar Dar dispararle a la caballería Aquí hemos conseguido Una cobertura de un 45 Tampoco es que sea brutal Bueno aquí Consiguiendo expulsar A esos tiradores Y después vamos a ir Por los suministros Bien expulsados de ahí Y bien con Henry También Pero cuidado Aquí hay una brigada De caballería Que puede venir De un momento a otro Por mis suministros Muy bien Venga Fusilarlos ahí Perfecto Aquí está Su artillería Ey No sé que he movido Si quiera Vamos a mirar Mi artillería O sea perdón Mi caballería Para intentar Ir a por su artillería Vamos a meter esto Por aquí atrás Del bosque Tres horas Catorce De tiempo de juego Chicos Tenemos que subir Tenemos que subir Tenemos que sacar Agil Estoy aquí abriendo fuego Con su artillería No tienen municiones Y ahora Y ahora habrá que ir a por su vagón Vale Adelante Y cargaremos Cargamos Cargamos Fijaros que es cuando Damos la carga Es cuando Las brigadas cercanas Se intentan Enfilar Hacia Hacia nosotros Vamos con el de pie Vamos con el de pie Vale Aquí ya hemos expulsado A la brigada Que había Aquí abajo Estamos bien 461 Bueno Por números Deberíamos De prevalecer Suministros Acabamos de cargar Así que Voy a traer Esta brigada Para su artillería Y esta de forest La subo Para los suministros Que va a tardar Más tiempo Reponerse Esto ya mismo Puede cargar Y podemos Barrer sus cañones Bien 3 horas 5 minutos De tiempo de juego Casi casi Podemos cargar Y ya esta brigada Me va a preocupar Bien poco Adelante Vamos 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 Venga Casi Estás Creo que ya puedes No Si Ya puedes Vamos Vamos a meter A borgar Aquí Bien Nos hacemos Retroceder Aquí nos vamos A quedar Y no voy A avanzar Más Chicos Tenemos Los objetivos Así que Un poco más Y aquí estamos Destrozando Su artillería Uff Que batallazo Que batalla Chicos Vamos a orientar Aquí Para la brigada De post Por lo que pueda Acurrir Vale Por aquí vamos Bien Por aquí también Y la unión También está Ya muy destrozada Al igual que yo Pero ellos Se reponen Mejor Ya tenemos Aquí otro Vagón Que podremos Que podremos Capturar Y lo podré enviar Aquí Para abastecer Esta parte De aquí Más tropas Que huyen Vale Se han rendido Los suministros Pues vamos a traerlos Por el bosque No Por aquí Hasta aquí Vamos a Por esos Tiradores Para que el vagón Pueda salir Vamos a traer Otra vez El vagón Podría haber Intentado Capturar Ese Ejército Que tiene Aunque tiene Aquí una brigada De 1244 Pero yo no estoy En condiciones De irme A capturarlo Y Aunque tengo Más números Aquí Si os fijáis No voy a hacerlo Me interesa Ganar la batalla Y Llegar a reponer Este ejército Menos mal Que el segundo cuerpo No ha estado implicado Y lo tendré Para el siguiente El siguiente capítulo En la siguiente batalla Bueno y comentaros Que me he dado cuenta De que había Una batalla Que era el asedio De Jackson Que me la he saltado No me he dado cuenta Me la he saltado Era una batalla defensiva Donde podía haber Machacado mucho El ejército de la unión Antes de esta Pero se me ha ido Estaba digamos Chicamawo estaba aquí Y la otra estaba aquí Y no la vi Así que me he saltado Una Venga vamos No sé si va a haber Refuerzos Ahora al final De De esta parte De la batalla Bien Aquí no me dispara Nadie Bueno Si La artillería Me vendría bien Tener Artillería aquí Para abrir fuego Sobre el enemigo Aunque él Se va a quedar Sin No va a poder Disparar muy a menudo No creo que tenga Mucha munición Que tiene dos artillerías Fijáis Y es mucho tiempo Abriendo fuego Sobre mis líneas Es mucho Mucho tiempo Vamos a traer a Piket al bosque Bien Teniendo artillería Hay que expulsarlos Como sea Siempre controlando Un poquito aquí Ahí Ahí Haciéndole bajas A la artillería Que es lo que pretendo Aquí Con todas A su artillería Chicos Venga Vamos Aquí tiene Una Con 238 Venga Vamos a traer un poco A Piket O a lo que queda De la brigada Y aún así Fijaros Que ha hecho Más bajas De las que ha sufrido Pero vamos Swallow Se ha rendido Ahora han vuelto A recuperar Bueno Esa brigada De artillería Ya está lista Ahem el vagón creo que lo han recuperado yo he mandado por aquí un vagón y ha desaparecido o sea que tienen que haberlo recuperado voy a llevar estas unidades aquí voy a utilizar la brigada de los herreros o los 253 hombres que quedan ahí estos ya están faltos de munición 2 horas 30 chicos brigada de ranson adelante no sabía si heal meterlo por aquí meterlo por aquí debajo estamos demasiado pegados como veis no podemos abrir fuego bien vamos a ver si podemos flanquear ahí 2 horas 26 minutos la unión ha luchado muy bien en esta batalla y yo a lo mejor no tanto mira aquí está otra vez el vagón vamos a capturarlo y ahí están los culpables esos son los culpables de haber recuperado el vagón antes vamos a acabar con ellos ahí, ahí, ahí bien bien, y ahora vamos a por el vagón ahora sí ya hemos conseguido ese vagón y ya no tenemos vamos a coger la de ferrero y la metemos aquí bien bien, por aquí ya están retirándose muy bien pues la batalla parece que podemos adelantarlo un poco vamos a darle un poquito de velocidad aventamos aquí con ferrero la única unidad que dispara bueno, Forrest y Macorre no disparan pero bueno, no me preocupa van ya muy atrás esas tropas dos horas y siete siguen teniendo artillería ahí aunque le falta munición contra eso no puedo hacer mucho pero bueno, tengo buenas posiciones no me están haciendo muchas bajas bien, una hora 48 por aquí quedan 300 y pico no quedan muchos que digamos ya aunque me falta munición y a él también y recuperamos aquí la artillería como veis está recargando pero vamos una velocidad brutal y las demás tropas de infantería igual yo creo que me puedo llegar el vagón ahora cuando carguemos arriba venga, perfecto pues vamos a traer este vagón hacia donde me falta munición una hora 19 creo que no va a haber más tropas implicadas y ahora veremos cómo ha quedado esto hemos subido a ellos les queda 9.900 a nosotros 21.910 pero chicos qué batalla qué desastre más grande aunque vamos a ganar la batalla tenemos todos los objetivos tomados objetar ya es 1000 que lo tenemos hace ya mucho tiempo bien poco a poco acabando con ellos bueno bueno como veis aquí me han roto aquí me han roto todavía quedan 38 minutos 35 más tropas que salen del campo de batalla bueno como veis han visto retirados a irse muy lejos wow estoy todavía pensando y procesando las bajas de esta batalla lo estoy procesando todavía 12 minutos hasta que está aquí que no sabe lo que hacer bueno sí aquí sí me está haciendo casi cruzo por su artillería ahí quizá lo tenía que haber hecho antes fijaros y victoria chicos bueno vamos a ver las bajas como han quedado aquí tenemos todos los comandantes enemigos y de los cuerpos implicados y nosotros pues tenemos aquí al de Jonstor y Ali ellos han desplegado fijaros 80.431 hombres de infantería y nosotros 48.000 casi la mitad la caballería lo mismo 4.091 contra 2.192 lo mismo el doble y cañones pues lo mismo 83 cañones contra 172 o sea me superaban ampliamente en número casi 2 a 1 ellos han sufrido 46.443 bajas de infantería más de la mitad del total han perdido a 94 cañones de sus 172 más de la mitad la mitad de su caballería 2.160 con 2.097 desaparecidos nosotros demasiado bien lo hemos hecho para para las tropas yo no tenía ni idea de que había 80.000 en el mapa 80.500 más los cañones tenían un ejército completamente brutal tenían un ejército casi de de 90.000 hombres y y bueno nosotros como veis pues hemos perdido 24.262 infantería 34 cañones 1.314 de caballería y 782 desaparecidos los objetivos todos cumplidos eh victoria aquí se me se me quedaba uno ¿no? empate ah no no esto es las condiciones se me ha ido la pinza esto son las condiciones para que tenga un empate bueno victoria victoria total hemos ganado unidades las unidades pues las que más bajas han causado la brigada de Harris con 4.162 bajas y la de Ransom con 2.841 esta artillería de Denison fijaros que ha sido reducida a la mitad pero ha hecho 2.736 bajas que ha sido brutal y Long que fue esa unidad os acordáis que estaba en el puente con esos rifles Spencer pues se ha cepillado con una unidad de 979 hombres a 2.181 de los míos oficiales bueno esto no quiero ni verlo ha muerto Evander Lau ha muerto bueno ha muerto dos veces Evander Lau Borgar herido eh herido Egan Egan creo que ha sido herido muchas veces y en las batallas que hemos librado y los bienes pues bueno hemos capturado muchos rifles Springfield Napoleones bueno mucho armamento como podéis ver muchos suministros y aceptamos vamos a ver cómo ha quedado nuestro ejército de maltrecho 3 puntos de carrera más 20 de reputación hemos obtenido todo esto más dólares hemos intercambiado prisioneros y bueno mira la brigada de armistad está aquí pese a a lo que ha ocurrido pero la primera división tendremos que meter un comandante pues chicos el segundo cuerpo intacto gracias a Dios y el primero y el tercero a reponer vamos a ver lo que tenemos para gastar solo podemos reputación para gastar 80 meteremos dólares seguramente ahora cuando si nos llegamos a necesitar si no para qué la siguiente batalla cuál sería bueno tenemos aquí a la de Cole Harbour que ya es de junio del 64 5 de mayo del 64 nos vamos directamente al 64 la de 5 de mayo 10 de mayo estas tres como veis el tamaño de los ejércitos es bastante grande muy grande vale bueno volvemos al campamento y vamos a irnos todo esto toda esta mería también podemos obtener mucho dinero vendiendo los rifles Springfield que no necesitemos el barracón a ver la reserva que seguramente tenemos general de brigada George Pickett Emes Longstreet y estos heridos y que podemos recoger de la academia Aires Wilcox y Wazer pues estos los cogeré los que podamos y tendremos que mandar alguno a la división a comandarla puntos de carrera tenemos tres y aquí sí que vamos a intentar ver porque por ejemplo si diéramos esto la organización del ejército número de cuerpos con esto ya podríamos crear un cuarto cuerpo a lo mejor me interesa crear ese cuarto cuerpo si tengo dinero suficiente y por aquí tendríamos el entrenamiento la medicina economía el coste de adquisición de nuevas armas que es importante darle un puntito aquí la logística y con esto tendríamos más munición inicial el reconocimiento requiere 10 puntos nos daría información completa sobre los atributos de la unidad estoy viendo lo que me da chicos pues lo voy a pensar no voy a teneros aquí que ya bastante con los tres episodios de la batalla y veis recuperando ejército y ya iremos administrando puntos os mando un saludo muy grande chicos espero que lo hayáis pasado bien con los vídeos y si así ha sido pues no olvidéis daros darme vuestro like suscribiros al canal para continuar viendo la campaña y mucho más no olvidéis de activar la campanita y como siempre os deseo muy buena tarde a todos y que paséis muy buen día hasta el próximo vídeo